Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale La temporada acaba de comenzar y como bien sabéis en el modo liga tenemos un nuevo modo de juego Que es el de Mega Elección, pero esto no es ni mucho menos lo importante Lo importante es que nos han metido un nuevo mote y por fin está chulo Porque sabéis que una temporada lo hacen feo, otra chulo, otra feo, otra chulo Pero esta temporada ha tocado la verdad un mote bastante bonito Y aún por encima os quería comentar que en la liga de campeones definitivos Al llegar también tenemos uno nuevo que es ahí pues con un rey sujetando un cinturón Y que le ha costado mucho, ¿no? No tiene gotitas de sudor de que le ha costado Bueno, pensaba, antes de comenzar el vídeo os quiero también recordar que ha comenzado la temporada Y si queréis compraros el pase de batalla pues podéis utilizar mi código en la tienda para apoyarme Que es BENIHOO, así, ¿ves? Se escribe Y esto es lo que te diría un youtuber cualquiera Yo te voy a decir una cosa sincera y honesta Como bien sabéis Clash Royale nos acaba de implementar el pase de batalla de diamante Que es una estafa, sí, es una estafa Cuesta 15 euros, no sé en vuestros países cuánto Y básicamente nos da lo que nos daba el pase de batalla de antes que costaba 6 euros Pero quizá alguna cosa nueva Pero es que ni siquiera eso Porque este pase de batalla nos da un campeón Y el otro pase de batalla, el de antes, el que costaba 5 o 6 euros Nos daba un libro de libros Que bien utilizado puede ser como no uno sino que 20 campeones Y este no da nada Así que por favor no lo compréis Simplemente os lo digo porque mira Si puedo hacer que las ventas del pase de Supercell bajen en un 0,0005 Me alegro porque de verdad que me parece una implementación que es malísima, pésima Ya sabéis que yo llevo varios meses sin comprarme el pase de batalla Porque me parece que son malos Y me gustaría que los mejoraran pues tipo como el del Bronstar o algo así Pero dicha la queja, ya está, ¿vale? Eso es lo único de lo que me quería quejar Ahora sí, nuestra primera partida de la temporada De verdad que necesitaba quejarme de eso Porque es que siento que se han cargado completamente el pase de batalla Y quería hacer algo en plan un poco protesta Pero bueno, una cosa bien fea de este modo de juego de Mega Lección Que seguramente muchos y muchas ya os hayáis dado cuenta Es que efectivamente el nivel de las cartas está al 11 Pero si tú no tienes la carta a nivel 11 No se te va a poner la carta a nivel 11 Lo cual, eh, mmm... Está feo, está bastante feo por parte de Supercell La verdad, me parece una implementación bastante fea Es decir, si tú ponte, tienes el barril a nivel 9 Y lo eliges para este modo de juego Pues tristemente vas a jugar con un barril a nivel 9 De verdad sé que es súper injusto Y me parece horrible, fatal y horroroso Pero así lo ha hecho Supercell También estoy en contra Estoy en contra de muchas cosas de esta actualización Pero bueno, vamos a elegir de forma sabia y correcta Porque de momento la verdad es que el rival Se está armando un mazo Bien, pero que bien feo Voy a escoger creo que el dragón infernal A pesar de saber que el rival puede elegir los tapis Porque voy a elegir también la bola de fuego Así que no le tengo mi réxito, ¿vale? Entonces, hay una cosa que me preocupa de esta temporada Y es que todo el modo liga va a ser con estas partidas, ¿vale? Batallas de elección Y a ver, las batallas de megaelección la verdad A mí me gustan, están divertidas, están chulas Pero tienen un problema bastante importante Y es que, como veis, puedes tardar 80.577 años y medio En escoger cartas Lo cual es un inconveniente, ¿vale? Es un inconveniente y bastante fuerte Entonces, pues bueno, os quería preguntar, ¿vale? A ver si... Bueno, os quería preguntar ideas para vídeos Porque, claro, esta temporada, pues seguramente Voy a tener que grabar los vídeos En gran desafío O en el modo copas A pesar de que ya tengo el máximo de copas Y cosas del estilo Entonces, de verdad, cualquier sugerencia en los comentarios Es bien recibida Porque, ya os digo, va a ser una temporada Súper, pero que súper complicada para mí Para crear vídeos Para teneros contenido diario Porque, no sé, de verdad Que no sé aún cómo lo voy a hacer Pero bueno A ver, querido rival Por favor, elige tu penúltima carta Y déjame a mí finalizar mi mazo Vale, tengo que elegir, obviamente, un campeón Porque sabéis que los campeones están rotos En este caso Va a ser 100% la reina Y por cierto Una cosa importantísima Que yo no os he comentado Los cambios de balance Se aplican mañana, ¿vale? Hoy es día 3 Justamente hoy ya comenzó la temporada Pero mañana es cuando se aplican Los cambios de balance Y otra cosa Que me he cortado otra vez el pelo, ¿vale? Que ayer no me gustó Como me cortaron el pelo Entonces he vuelto a la peluquería Y me han vuelto a cortar el pelo He ido a otra distinta Porque no me voy a cortar en la misma Pero bueno Me gusta O sea, de hecho He salido de la peluquería hace nada Bueno, he pasado por el gimnasio y eso Pero Se tiene que asentar el pelo, ¿vale? Y me lo he dejado muy corto Sé que normalmente yo no lo tengo tan corto Pero No, no estoy triste No estoy triste Así que bueno Buena suerte para el rival Y por supuestísimo que comenzamos Mostrando modales de gatito Y para ti Buen provechito Por si ingieres algún tipo De delicioso elemento O de delicioso manjar Vale Empezamos Poderosos por parte de mi rival Con su teslita Pero Hay algo Que yo creo que el rival No ha pensado muy bien Es que No tiene nada para mi dragón infernal O sea, puede activar La habilidad especial del monje Y todo lo que él quiera Pero De verdad que siento Que el dragón infernal Me lo voy a reventar muy fácil Una cosa que os quería decir Es súper importante Como esta temporada Está en modo de juego De megadraft Yo la verdad No me considero Un mal jugador de megadraft Entonces Había pensado Había pensado Que igual consigo Lograr Mi mayor top mundial Nunca jamás conseguido En plan El más alto que haya conseguido Nunca jamás ¿Vale? Pero bueno Por ejemplo Estáis viendo lo injusto Que es en esta partida Que mi rival tiene el príncipe A nivel 9 Y el cementerio A nivel 10 Y En plan ¿Qué va a hacer con eso? O sea Obviamente le voy a meter Una paliza horrible Pero bueno La pista en nivel 9 Porque ya veis que no tiene Las cartas subidas Y a mí esto me parece horrible O sea No sé cómo Esta batalla se está dando Pero es que literalmente Le saco una cantidad De nivel de cartas A mi rival increíble Y es que estamos jugando En el modo competitivo Donde se supone Que no debería de haber Diferencias de nivel de carta Ni mucho menos Pero bueno Tumbamos la torre De la cual No voy a quejarme Efectivamente No mi queridísimo rival Y claro Es que os tenía que grabar Desde la primera partida Del camino de De esto De competitivo Porque básicamente Creo que con ganar Unas 3 partidas o así Ya consigo llegar a maestro Si no me equivoco Porque sabéis que bueno Por si no lo sabéis Cuando comienza la temporada Tenemos un multiplicador Ay que miedo Que se haya quedado 666 Pero bueno Tenemos un multiplicador De victorias Y por ejemplo Esta victoria que voy a hacer Me va a contar Como si hubiera hecho 10 victorias Si no lo habéis visto nunca Os va a sonar súper extraño Pero según Ya lo vais a ver ¿Vale? Pero bueno Vamos directamente A por la torre central del rival Porque lo cierto Es que no tengo ningún tipo de duda En que le voy a hacer 3 cronas de forma Súper sencilla Y súper injusta esta partida De verdad O sea Quiero ya subir más de ligas Porque bueno Mira veis Me da ahí como Más 10 victorias Y ya estoy en Ya estoy en Combatientes 3 prácticamente ¿Vale? Con una partida O sea Así funciona Y ahora tendría un multiplicador De por 9 Es decir La siguiente partida que gane Me darán Pues como si hubiera ganado 9 partidas ¿Esto por qué lo hacen? Pues porque yo ya había llegado A campeones definitivos Entonces Supercell no quiere Que la gente que ya estaba En campeones definitivos Esté mucho tiempo En las ligas de combatientes Y todo eso Porque vas a reventar A todo el mundo Pero bueno Vamos a comentar Estamos en contra del Long Wolf Y la verdad es que De primeras voy a escoger La bola de fuego Porque estoy viendo Que hay una bruja madre Bastante peligrosa Y que me da bastante miedo ¿Vale? Tengo muchas ganas De ver como será mañana El minero nerfeado Porque bueno Subió un short El otro día De cuanto va a ser el daño Que hace En plan Va a hacer una cantidad de daño Que es ridícula De verdad Casi no va a hacer daño El pobre minero Vamos a elegir minero Y la verdad es que Me encantaría tener Una carta que junto al zap Me reviente la torre infierno Pero capaz que voy a elegir Los reclutas reales Porque ni el infierno Ni el monje Son del todo buenos Contra reclutas reales Y me llama un poco la atención Vale La bruja madre es buena Pero amigo Tengo bola de fuego La vida es así Y el lanzalarditos También es un tanto Molesto molestillo Mira Voy a elegir Creo que tanto zap Como furia Así te dejo Sin hechizos chiquititos Si Me parece una buena elección Y tengo que pensar Con que voy a atacar En mi mazo A ver Atacar con montapuercos No es una mala idea El rival Se está empezando a pasar Con las cartas de Madre mía Porque todo lo del rival Pega desde lejos Vale Nada Voy a agarrar el minero Voy a 100% agarrar el minero Porque si no estoy viendo Que no llego a nada Vale Entonces Si tengo minero Y tengo reclutas Tengo rompemuros Claro que sí Y me faltaría por escoger Una última carta Que creo que va a ser Oh Duandes de lanzano Porque hay bruja madre Tengo Estoy bastante bien en la partida Me estoy dando cuenta Fíjate Que creo que voy a escoger Un espíritu de fuego Y me voy a quedar Más a gusto Que un arbusto Sin tener una sola Carta aérea Sí, sí Así va a ser Vale Me gusta Hemos elegido más o menos rápido El rival y yo Carta Así que bueno Comenzamos Buena suerte Para mi estimadísimo rival ¿Os habéis fijado que tengo puesto Un banner de la princesa Con la maestría de la princesa Y mi clan es fan Número uno de la princesa? Efectivamente Como supisteis chicos Soy fan número uno de la princesa Bueno Vamos a ver Que tal empezamos Y no Ni siquiera me he fijado En que hechizos Ha agarrado el rival Para acompañar su mazo Este tan extraño Pero bueno Yo de primeras Le quiero meter una bola de fuego A la lanzafuegos Porque la verdad Me molesta mucho También le voy a meter Un minerito al pequeño lanzaorditos Y estoy más que consciente De que tiene la bruja Y un montón de cosas Pero ya os digo Se ha hecho un mazo Todo de salpicadura Que yo creo que va a tener Ciertos problemas en la partida Pero bueno Me rompeburitos de momento Bien prometedores Golpeando bien feo en la torre Para el rival Y yo no sé cuál va a ser Su estrategia de contraataque Pero yo tengo aquí pensado Un espíritu que es hermoso Porque golpea al bombardero Y a la valquiria Metemos un zap Y solo me llevo dos golpes De la valquiria Uno Y dos Y ya Y ya vete Gracias Vale Entonces nos ha salido bien Obviamente ya os digo El rival tiene un montón de cartas Que hacen daño en salpicadura Pero no creo que sea Gran problema Porque es que ya estáis viendo Que no tiene ataque O sea bueno Tiene al gigante duende Pero lo puede combinar Con la bruja En plan con nada Vale Así que ando contento Voy a dejar que las lanzas Del gigante Donde golpean A mi gran minero Y creo que voy a empezar Con los reclutitas Por aquí desde la parte de adelante La lanzafogos del rival Va a llegar Y lo cierto es que lo mejor Para terminar con todo esto Va a ser colocar Al bueno del minerito Minerito que honestamente Se ve sobrepasado Pero ha pegado un golpe Tanto a la lanzafogos Como al lanzalardos Y entonces los hemos terminado Matando a todos Encima este gran minero Es bastante prometedor Porque me promete Que va a tumbar la torre Y ya está O sea ya sería torre Espectacular Vale me queda un minuto y pico Lo cierto es que De verdad no estoy viendo Que el rival tenga Ningún tipo de chance De hacernos mucha frente Y no va a llegar Mis rompemuritos Vale quiero empezar Creo que con los reclutas Desde atrás Y hacerle tres coronas A este señor Con el gran minero De alguna forma épica Vale o sea Ya veis que por mucho Que tenga cartas en plan Que si la lanzafogos Que si la bruja Que si el bombardero Si no tiene con que atacar Ni con que defenderlas No le sirven de nada Así que bueno Empezamos desde atrás Por lo menos este rival Si que tiene el nivel De cartas bien Que habéis visto Que los anteriores Pues no la verdad Así que bueno Tenemos la furia Y el tema del zap Que en este caso Lo vamos a soltar Por aquí a la pequeña Lanzafogitos Para que no nos moleste Ni un segundo más Y por aquí a mi amigo El monjetillo Pues nos lo vamos a reventar Con el gran minerillo Vale entonces Tengo más reclutas Para tirar al puente Que la verdad Es que no son Una grandísima idea Pero ya os digo Como el rival Siento que no tiene Buenas defensas Lo voy a hacer Y por aquí el minerito Para el lanzalardos Va a estar espectacular Tiene ya su bruja Que no sé por qué No la está utilizando Y la va a tirar por ahí Lo cual amigo No es que sea un error Sino que es un drama Para ti Así que bueno Le matamos a la brujita Mi minerito Por ahí está pegando bastante Y por aquí vamos a Tapear a la chiquita Lanzafogitos La verdad es que su valquiria Está aguantando mucho más De lo que yo me llegaba a imaginar Y por aquí mi minerito Va a conseguir tumbar la torre Vale El objetivo es tumbar la central Yo puff No lo estoy viendo Si te digo la verdad Pero bueno Zap más la furia Nos defiende con torre infierno Y a ver Es un chico Que es cierto Que ha perdido de forma Bien fea Y tal Pero por lo menos Ha mostrado dignidad Y no se ha rendido Y ha intentado defender ¿Le ha salido? Pues no De verdad es que no le ha salido Pero bueno No siempre las cosas en esta vida Van como uno quiere ¿Vale? Así que bueno Risita de maguito Para regocijarnos en nuestra victoria Porque no siempre hay que tener modales Y me dan nueve victorias Yo creo que ya tengo el emote Ah no Me quedo a una de conseguir el emote Vale, vale Bueno Está bien Vale Me dan aquí oro Tampoco mucho Pero un poco Oye Han aumentado las recompensas ¿Verdad? De este camino Porque yo creo que antes no daban tanto Pero bueno Sí Han aumentado las recompensas ¿Vale? Entonces Una más Y me dan el emote Pero es que fíjate Que en dos partidas Ya estoy en maestros A ver Claro Royal Que yo no soy No soy el que te lo va a negar ¿Vale? Pero Creo que eso está un poco mal hecho Bueno Nuestro amigo Cal Drogo Que la verdad es que sí Que tiene nombre de ser pro player Voy a escoger flechas 150% Porque estoy viendo que hay princesa Lanzadardos Esbirros Duendes Un montón de cartas Que en general Nos molestan Y por cierto Quizá Alguno Este indignado Efectivamente No puede jugar bien Este modo de juego Porque no tiene todas sus cartas A nivel 11 Y yo Estoy de acuerdo contigo Me parece una caca Que hayan puesto Que tengas que tener El nivel de cartas Para jugar las cartas Pero No sé De esa forma lo han elegido O sea A mí lo que me parecería justo Es que ya que este es denominado Como el modo competitivo De Clash Royale Que menos Que hubieran normas Que fueran competitivas ¿No? En plan Que no hubiera desigualdades Como la que La que estamos viendo Pero bueno Creo que voy a escoger Caballero Dorado Y a este me encantaría Combinarlo Con Buah No lo sé O sea No sabía con qué combinarlo Entonces He elegido carta muy al final Mira voy a combinarlo Con Golendelixir Porque estoy Estoy un poco traviesillo ¿Vale? Sé que el Golendelixir Es malísimo Si no tenemos Sanadora Y algún dragón Y algo así Pero Me da igual Me la quiero jugar Y elegir Golendelixir ¿Vale? Entonces voy a escoger La sanadora Y necesito una carta aérea Pero no hay cartas aéreas Entonces Hombre Quizá me sirva El Mago de Hielo Hombre Mejor el Cazador ¿No? El rival no ha elegido carta Fantástico Vale Un fantasma Vale Yo escojo la sanadora 150% Creo que voy a agarrar Al Cazador Y después me encantaría Tener el Tornado A ver Estoy Puede ser que esté vacilando Un poquito al rival Porque me da la sensación De que le podemos ganar De forma correcta Pero no hay que fiarse ¿Vale? Así que bueno Él se está haciendo de momento Un pedazo de mazo De montacarnera Por favor Elige carta Vale Es que si no eliges carta Se me va el vídeo A 8 horas y media Ese paquete real Fíjate tú Que me ha dolido un poco Que lo hayas elegido Pero bueno Vamos a escoger Por aquí el Espiritillo Los Esbirros No nos sirven de nada Y voy a escoger Buah El Príncipe Caballero Dorado Con Príncipe Puede ser una cosa Puede ser una cosa Perigrosa ¿Vale? Me gusta Me gusta Se puede escoger el Lanzagardos Yo aún tengo el Tornado A mi disposición ¿Vale? Los Duendes van a estar Piola Y tu última carta ¿Cuál es? Mi querido Lanzagardos ¿No? Lanzagardos 100% Lanzagardos Tú lo sabes yo Reclutas Vale Teniendo en cuenta esto Voy a escoger la Princesa Porque estoy viendo Que no tiene una sola carta Para matar a la Princesa Beni Confías en tu mazo Ni un poquito Pero Tenme fe ¿Vale? Tenme fe Porque yo en verdad Si que confío en mis habilidades Clarroyaleras Así que bueno Buena suerte Para nuestro amigo Caldrogo Claro que sí Y vamos a ver Si nos comienza la partida Porque nos conviene Ya que tenemos un mazo El cual es un poco De contraataque A ver Esto no lo considero mucho Como empezar la partida Pero oye Es cierto que la he empezado ¿No? Así que Toma 200 daño Para mi body Vale Nos vamos a empezar Con el Fantasmita La verdad es que Esta Princesa No la vamos a defender Así es la vida ¿Vale? Complicada Y tiene arquero mágico El mazo del rival No sé No me acuerdo O sea que tiene la carnera El monje El paquete real Y No sé En plan Por ahí me he quedado ¿Vale? Pero bueno Vamos a empezar Con el Príncipe Estadrás Que es súper bueno Para contraer monjes Y lo chulo es que creo Que la sanadora No va a cruzar el puente Porque la pobre Va más lento Que un cacahuete ¿Vale? Entonces Voy a colocar aquí Al bono del cazador Fijaos que el monjecillo Del rival ya prácticamente Se ha muerto Y que por aquí A mi principito Lo podemos llegar a curar El cazador Si que es cierto Que está un poco en problemas Porque el monje Le devuelve los tiros Y bueno Tenemos por aquí El caballero dorado ¿Vale? Tiene la jaula Del forzudo Eso está muy bien Y yo por aquí Voy a colocar Mi pequeña sanadora Tiene su paquete real Que por supuesto Está genial Y tristemente Todo me lo va a matar ¿Vale? Amigos Tengo problemas Porque ahora mismo Si esta persona Decide tirarme una monta carnera Al puente Yo no sé Ni cómo me llamo Ni cómo me apellido ¿Vale? Pero bueno Vamos a defender esto mal Porque si no me equivoco Son como 500 de daño De parte del forzudo Estábamos a 800 Y nos vamos a quedar a 500 de daño ¿No? Vale Empezamos muy mal Sí, te lo tengo que reconocer Empezamos fatal Lo cierto es que es un comienzo Que me está dando Inclusive un poco de miedo Pero bueno Vamos a defender Chill con el principito Y lo que tenemos que hacer Es montar el mega ataque Del universo Para reventar a este señor Recordemos que tiene Tanto el barril de valoros Como el paquete real Y que ahora mismo Los reclutas reales Pues son la mejor defensa Para el principito Porque pues lo son ¿No? Entonces vale Se gasta por ahí Los reclutas Que están fenomenales Y lo chungo Es que me puede tirar La monta carnera ¿Vale? Pero bueno Vamos a tener que colocar Por aquí Al bueno del cazador Por supuestísimo Que un chiquito caballero dorado Y que el espíritu Para ni que sea Intentar sanar al cazador Porque es que si no Ya veis que el pobre No dura ni un segundo En el campo de batalla Pegando las cartas ¿No? Entonces la carnera Ha matado al cazador Al caballero dorado Mis existencias De ser feliz No sé Pero bueno El barril es muy bueno Y la verdad es que De momento nos estamos llevando Una destrozación Bastante importante A ver No he utilizado el golem del exil En toda la partida Y creo que definitivamente No es el momento Porque ya veis que No tengo ningún tipo De ventaja del exil Así que prefiero tenerla Para intentar empezar Mi ataque ¿Vale? Pero bueno Los reclutas van a ser Súper buenos Porque van a defenderse Tanto a la sanadora Como al principito Y por aquí Mis chiquitas flechas Pues no están bien Ni mucho menos Pero lo he hecho Bueno a lo he hecho pecho ¿No? Entonces por aquí Llega un buen cazador Y por ahí la carnera Del rival Vamos a intentar Colocar aquí a este crack Y sanarlo Es importante Para que se quede Haciéndonos buen trabajo ¿Vale? Entonces ahora si tenemos Un buen gol en el exil Y el rival se ha gastado Los reclutas reales Lo cual es una noticia Fantástica E inclusive quiero Acompañar con mi principito ¿Vale? La sanadora Va a curar al cazador Por ahí llega el buen barril Y sanadora Estás muriendo un poco ya ¿No? Vale vamos a meter la ulti No da tiempo Vienen los reclutas Y nos defiende Pero fácil Facilísimo ¿Vale? Tengo miedo Pero horrible ¿Vale? Porque ahora mismo El rival nos puede hacer Un pedazo de ataque Por aquí con la monta carnera Que yo igual Ni me acuerdo de mi nombre Vale va a meternos Por ahí al bueno El monje Yo por aquí a mi chiquitita Sanadorita Y por supuestísimo Que queremos Al crack del príncipe Vale nos va a sacar Del lado contrario Lo cual pues a mi Del 1 al 10 gracia Me hace como entre 0 y menos 50 Y me va a dejar la torre A poquito de vida ¿Vale? Entonces 100 de vida Chicos No quiero perder esta partida Por favor Vale ¿Cuál es el plan? Te estarás tú preguntando En estos momentos Complicado ¿Vale? El plan es complicado Pero bueno Vamos a empezar por aquí Tranquilitos Con nuestro cazador Queremos por supuestísimo Que acompañarlo De una buena carnera Y por ahí a la princesa Pues la vamos a dejar Que labure y haga sus cosas Por aquí va a llegar El bono del príncipe Por aquí la siguiente princesa Y la carnera Por favor Esperemos que no me tire La torre aquí Vale Entonces Tenemos por aquí Al caballero dorado Que va a acompañar A la sanadorita Y del lado contrario Voy a meter otra sanadora A ver que sucede Vamos a activar por aquí La buena habilidad Del caballero Para ver si pega en la torre Ahí estamos Y por ahí El cazador Que se siga curando Entonces El fantasma Tiene que morir El barril no es bueno El cazador sigue reventando Por aquí Vamos a soltar Creo que el principito Directamente al puente Porque de verdad Que necesito dañar Ya mismo un poco La torre del rival Y a ver Las sanadoras están laburando Que lo flipas Por ahí Se me van a empezar a morir La ulti es buenísima Por parte del caballero Y la presión Es bastante Bastante crack Vale El fantasma va a estar piola No obstante Creo que no lo suficiente Y los siguientes reclutas Están en rotación Nos viene por ahí Una carnera Mi príncipe conecta El caballero también Por favor Se ha quedado uno de vida Madre del amor hermoso Pensaba que perdía Vale Terminamos por ganar Al señor que Mira He elegido el peor mazo Que se podía elegir Y aún así hemos ganado Me siento más satisfecho Que nadie en el mundo entero Y fíjate tío Que Con tres victorias Vale Solo tres victorias Yo no sé Quien ha ideado este modo de juego Pero Ya estoy en maestros Y casi que en maestros Dos O sea Tres partidas Lo acabas de ver Pero bueno Reclamamos nuestra reacción Efectivamente Del principito oscuro Parando ahí Una cosa A ver Es que el emote Vamos a analizarlo bien Vale Es la maza Del príncipe oscuro Rompiendo Una diana A la que impacta una flecha Es simplemente Espectacular Vale Voy a desequiparme El del duendecito Besando la corona Y me voy a dejar este Porque la verdad es que está piola Pero bueno Un emote Cuanto menos sencillo de conseguir Porque honestamente Tres victorias me parece Inclusive insultante Para la inteligencia Del ser humano Pero bueno Como siempre Si te ha gustado el vídeo Recuerda dejar un buen like Para apoyar mi canal Vamos a ver el pase de batalla Que es lo que Ay En verdad está chula la animación ¿Vale? El nuevo pase de batalla Pero ya os digo Está súper nerfeado Supercell Arregla esto Pibe Porque a mí este pase de batalla Aunque sea muy bonito Sé que es una basura Y que es mil veces peor que la anterior Así que Ponte las p...